¡Bien para rojas! ¡Bien para rojas! ¡Bien para rojas! ¡Evry Rex! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Pues ahorita voy a tomar café, miren... ¡Delicé! Y pues, les voy a mostrar mi bata. ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no. ¡Canelita! ¡Qué chistosa soy, ¿no? La canelita, se van a decir. Y puedo ir dando con mis pelas así. Ya tengo que bañarme, ya sé faltar. ¡Muy rico el café! ¡Al toque! Yo, para hacerme mi café, yo le echo una pulguita de café, casi nada. Bueno, es nomás un decir, ¿no? De este, le echo. Por ejemplo, aquí está la cuchara que yo ocupé. Esta cucharita. Como... Por acá de mi... Así como mi dedo, hasta así. Así el café. Poquitito. Casi nada. O sea que yo soy de tomar café con moderación. Me gusta así. Y pues este... Y es... Ya de una vez tendí mi cama. Porque luego la dejó descendida un par de horas. Pero ahora de una vez la tendí de una vez. Y... Y para los que no han visto cómo quedó aquí mi sala comedor. Quedó bonito. Y el gimnasio acá. Nada más que ya lo movieron. Ya movieron las peces. Y pues así es. Y... Nos vemos dentro de un rato. Pues ahora sí ya me bañé. Así es como me veo hoy. Tengo mis tenis estilo Gloria Trevi. Y... No sé si llegan a ver. Soy bien chistosa. Y pues... Aquí tengo... Mi tiradero. Bueno, no. Mi tiradero. Las cositas. Ahí está mi pijama. Mi ropa que me quité. Y mis toallas. Y pues... En todo el día no he lavado mis trazas. Ahorita me di cuenta. Así que... Nos duermos en un rato. Y... Porque ahorita voy a lavarlos. Bueno, tal vez me acompañen. Ah, creo que sí me voy a la campaña. Bueno, nos vemos. De nuevo. Y pues... Ahorita me... Ahorita me... Ahorita me... que se va a la luz y miren y el refri esta apagado ah no el refri esta prendido yo creo se fundio el foco nos quedamos sin luz en la cocina no porque aca de por si en el cuarto no hay luz prendo aca y miren desde que llegamos este cuarto se mantiene oscuro porque no tenemos luz yo estaba estoy lavando los trastes y que de repente se va wow y disculpen si este disculpen que no haya terminado de lavar todos los trastes en el video porque son muchos y yo tardo mil horas así que en un ratito van a ver los trastes limpios ok así que nos vemos en un rato ahora si que con la luz me puse a lavar todos los trastes miren ahora si y aca esto y pues ahora si trastes lavados como ven y pues por cierto me paso a mi se me hace muy gracioso lo que pasa que cuando me estaba bañando estaba yo disfrutando viendo el agua y toda la cosa no en salida calientita así bañada cuando de repente empieza a salir el agua bien fría ni modo se me baño así me estaba bañando así de enrique el agua fría y de repente sale más fría y que me apuro rápido para ay no pero se ve que ya ya tenía que salir estaba muy fría aparte de la luz también el agua ay no el agua caliente y pues así fue y eso ha sido todo nos vemos en otro próximo video más y hasta mañana bye espero hayan pasado increíble con este video comenten suscríbanse y den su like con mucho 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 más bye bye y y y